Kale, cegada por las sombras que dibuja tu luz. ¿Estás aquí para justificar su oscuridad, hermana? ¡Los injustos arderán! Y el fuego de la justicia vencerá a la oscuridad. ¡Justicia! ¡Qué aburrido! Si el mal crece, yo también. ¡Yo hago mi propia justicia! ¡Contemplen la llama de la justicia! ¡Aaah! La oscuridad revela nuestra verdad. ¿Para qué las alas, hermanas, y no son para volar? ¿Para qué los pies y no son para dejar huellas en la tierra? ¡Gracias! 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 Gracias.